Música Queridos hermanos, de nuevo nos encontramos de camino en la cuaresma hacia la Pascua del Señor. Durante este camino la iglesia nos invita a la preparación, a la purificación, a la santificación, a poner un poquito más de nosotros para poder en este caminar santificándonos. No solo para nosotros mismos, sino también para ser presente en esta generación que la iglesia camina hacia el cielo, hacia Dios, hacia la eternidad o hacia la Jerusalén celeste como dirá las Sagradas Escrituras. Hoy queremos hablar de un Dios que a veces el hombre se fabrica para sí mismo. Un Dios a tu medida. Un Dios exigente. Un Dios castigador. Un Dios limitado. Un Dios, cada uno siempre tiene una visión y una idea de lo que puede ser Dios. ¿Qué es realmente Dios? Tenemos que ver a Cristo crucificado. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien ha visto a Jesucristo, ha visto al Padre. Y en Cristo que hemos vivido. Uno que es incansable. Siempre ayudando. Siempre sirviendo. Siempre siendo el bien. Siempre caminando. No se instala. No se acomoda. Y por la noche se dedicaba a la oración con su Padre. Este es el Dios que nosotros en el cristianismo predicamos. Un Dios de amor y de misericordia. No solamente basado en las leyes. Podemos crear un Dios solamente de leyes. Nosotros hoy hablamos de un Dios de la gracia. De la gratuidad. Para eso Él nos da su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos invita a superar la ley. La ley viene siendo como el semáforo. ¿Por qué necesitamos el semáforo? Porque todos necesitamos poner orden en nuestra vida. Sin el semáforo, verde, rojo o amarillo habría un caos en el tráfico. Pero si existiera el amor, el amor supera la ley. Cada uno dejaría pasar al otro con su turno. Ya no necesita entonces la ley. Ha superado la ley con el amor. Con el amor y la caridad por los hermanos. Donde en vez de querer ser los primeros, buscamos ser los últimos. Poder caminar sirviendo a nuestros hermanos. Ya no es un Dios que nos viene a servir. Sino es un Dios que nos enseña a servir en el amor. Esta corema nos invita al Señor. Con el ayuno, la limosna y la oración. Encontrarnos con un amor. Con un espíritu que nos lleve a servir mejor a nuestros hermanos. No esperando recompensa humana. Sino una recompensa que viene de lo alto. Tu Padre que ve en los secretos, te lo recompensará. Lo invitamos entonces a buscar esa recompensa. ¡Gracias!